Ahm... ¿Qué le picó? ¿Me lo preguntas a mí? Oigan, tuvo que ver a mi papá. ¿Tú qué cosa? Un momento, Fredbear. Te has desmayado de la nada y ahora te comportas como un lunático. ¿Qué pasó? Tuve una visión de mi pasado. Ahora lo recuerdo todo. Yo era un niño. Este animatrónico me lechonó gravemente mi cabeza. Me llamaba Timmy. Mi padre fue a estudiar. Controló esta pizzería. Tengo que verlo. ¿Estás diciendo que quieres salir de la pizzería para ver a tu padre? Pero, Fredbear, es muy peligroso salir allí afuera. No puede ser visto por ningún humano. Necesito verlo. Tienes que saber que aún sigo aquí. Está bien, puedes ir. Pero recuerda, no puede ser visto por ningún humano, Fredbear. Solo tu padre. Que raro. ¿Recuerdas que había mucha gente de acá? Creo que es aquí Ay papá, realmente eres tú No sabes todo lo que pasé Soy Timmy, tú, tu hijo ¿Recuerdas este robot que me mató? Pues ahora recorre en este animatrónico Por cierto ¿Puedes escucharme? No puede escucharme Hola Fredbear, ¿cómo te fue? Mi padre Se asustó mucho cuando me vio Creo que los humanos ya no pueden entendernos Y creo que va a fear me olvidó Tenías razón, Springtrap Sobre qué Fredbear El niño Timmy ya no existe Ahora soy Fredbear ¡Fredbear! ¡No! ¡No entres ahí! 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 ¡Suscríbete al canal!